Música Y triste era ella en jugar Cuñan de relleno Bueno, no lo que ya pensaba Se taló, ay, te La serena, ve, no lo ven De rejea, pensaba Se año, digo, pe, y se hay Me va, co, embate Música Paz, ay, co, se, ay, co, etan Es por el huepe Paz, ay, te, ay, te, ay, te, ay, co, mi Ya, mamá, y la, ve, y mamá, y Se año, mi, co, abe Y yo, de, na, ve, se, ay, te, ay, tu, mi Música Música